Y a ver ese grito sincero de quien aborrece a la médica, 1, 2, 3 Y ahora quien le va a la médica, 1, 2, 3 Bienvenidos, vamos Esto es para cada uno de los potes Oh yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos todos preparados a brincar, dos tres juntos y el puño arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sulteras! ¡Sulteros! ¡Sega! ¡Sove! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡SOU keer a los vuestros! ¡No! ¡Guide la resmajなので es un darling! ¡Gracias andres! ¡I'll be sure that's fine! Llegamos a darle vuelta a todas las pistas, señores. Llegamos. Venga, con la pista, eres un fiel. ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Una, dos, trés! ¡Wáptimo! ¡Wáptimo, fáptimo! ¡Wáptimo! ¡Wáptimo! ¡Gracias! ¡Gracias!